Más información deportiva en este caso, sigue compitiendo Santiago Erbino, un pehuajense que viene teniendo muy buenos resultados. Otra vez, entre los 10 mejores deportistas, vamos a conocer detalles de esta competencia. Santiago, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola chicos, ¿cómo andan? Buen día. Muy bien. Santiago, bueno, contanos cómo fue la competencia de este fin de semana que te tuvo otra vez como protagonista. No, la verdad que muy linda, mucha gente corriendo. No era el único en el que bajó, también estuve con el grupo de Arrita. Sé que ya vio con su grupo, pero la única que vi fue Arrita. La carrera fue todo por la costa, Mar de Plata, había 42, 21 y 10 kilómetros. Hablando con la profesora, solamente me dejaba correr 10 porque, o sea, el lunes, la carrera fue lo mismo, o sea, el lunes no volvieron de nada porque estábamos preparando los 20 kilómetros de río. Y nada, por suerte salió todo redondito y anduvimos bien. Medio duro el circuito porque había muchas personas. Pero nada, contento. Bien, bueno, lo habías comentado antes, ¿son competencias en las que te decidís a participar un poco a modo de entrenamiento? Claro, yo las fechas ya las tengo. Después, viste, puede llegar a aparecer algo, como pueda aparecer o como no. Y por ahí, entrenar un domingo solo, entrenar un domingo con 8.000 personas, pero bueno, vamos, lo metemos. Después, una vez que están ahí, te olvidás que el lunes hay que ir a entrenar y cuando puse la venta en el río, todos los metan ahí, quieren competir. Y a mí me pasa lo mismo. Si te lo hicieras, viste, entonces, desacudí. Yo le doy, una vez que un tipo a apesar el reloj, le doy. Después, tal vez lo que sale. Bien, bueno. Importante cantidad de participantes y te tocó estar bien adelante. Sí, por suerte pude largar bien, que eso fue una ventaja. Y ya cuando largamos en el primer kilómetro, se salió muy fuerte. Uno mismo creció, no era el mío, pero bueno, por ahí tenés que hacer la ventaja en ese kilómetro. Y ya el kilómetro 200, 300, los primeros días nos habíamos despegado bastante del pelotón que venía atrás. Y ahí arrancó la carrera con los otros chicos, viste, con los delante. Primero te despegás y después arrancó otra carrera que yo siempre uso... Trato de no ir solo porque, viste, cuando vas solo, la cabeza a veces te juega en contra a ese ritmo. Entonces siempre me despego a alguien y si hay viento me lo uso tipo de escudo. Te voy haciendo fuerza a él y sí, me despego atrás hasta que no me bonifico en uno, hasta el kilómetro 8. Y en el kilómetro 8 me quedaban dos kilómetros y nada, lo que tenía me despegué. Y ahí podés terminar la carrera, la verdad que bien, contento. Y fue algo, otra vez, son experiencias, sensaciones, son emociones únicas. Porque si bien yo soy peor agente, hace bastante que estoy entrenando en Mar del Plata. Y fue la primera carrera que yo corro en Mar del Plata a este nivel. Y cuando estás llegando, que hay mucha gente que te conoce, que te va gritando y todo, la verdad que es algo único. Bien. ¿Cómo terminó para vos la competencia? ¿Cómo clasificaste? Yo terminé el noveno de la general, si no me equivoco, en la general de 10.000 kilómetros eran 3.000 personas. Y en mi categoría quedé segundo. Bien, excelente. Sí, la verdad, contento, disfrutando. El resultado es anecdótico. Ir y correr las carreras parece lo más difícil, pero es lo más fácil. Porque uno se prepara para ir a correr las carreras. El tema es el latar, el entrenamiento. Yo creo que es lo más duro el entrenamiento, así ir y correr la carrera. Bien. Bueno, ¿qué es lo que se viene ahora? ¿Qué es lo que tenés previsto dentro del calendario de competencias? Mirá, ahora en tres semanas me llevan a Cachi, a un centro de alto rendimiento en la altura, para terminar de entrenar. Y después vuelvo a Mar del Plata, me preparo, tengo una semana acá en el entrenamiento, y a su vez que ya preparo todo y ya me voy. Y la próxima objetiva que tengo es en Río, en Brasil. Bien. ¿En qué fecha? Corro el 10 de junio. Bien, bueno. Muchísimo trabajo el que se viene entonces. Sí, duro. Muy duro. Bien, Santiago. Bueno, te agradecemos mucho por permitirnos conocer detalles de tu actividad. Felicitaciones por este resultado y por el trabajo que estás haciendo. Y estaremos hablando seguramente en poco tiempo. Dale. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por el apoyo de siempre y les mando un saludo grande. Que tengas buen día. Hasta luego. Gracias, igualmente. Bueno, Santiago Arvín, competencia en Mar del Plata. Excelente resultado. Noveno en la General, segundo en su categoría. Y preparándose ya para lo que se viene en esta competencia en Brasil.